...información en vivo desde el mercado Caquetá y tenemos una triste noticia para los compradores y es que el precio de la cebolla está superando los 6 soles. Anteriormente, este insumo básico de la cocina peruana está oscilando entre 2 soles 50 y 3 soles. Pero no solamente es la cebolla, sino que también el tomate supera los 4 soles el kilo. Conversamos con una compradora y esto es lo que ha señalado. Escuchemos. ¿El precio de la cebolla se ha incrementado? Sí, está a 6 soles el kilo. ¿A cuánto lo vendía antes? 2.50, 3 soles. ¿Y el tomate? Tomate antes estaba igual que la cebolla. ¿Y ahorita? Ahorita está a 4 soles. Y eso depende de cómo se llama la calidad. ¿Ah? Sí. ¿Ah, puede subir más? Sí, puede subir más, igual que la cebolla. ¿Y a qué se debe, le han dicho en el mercado maya? Bueno, en el mercado mayorista nos dicen que no hay mercadería, porque están exportando o algo así. Ajá. Sí. ¿Pero el fenómeno del niño también? Eso también. ¿Pero el fenómeno del niño también? Más. ¿Más sembrado? No, no hay sembrío. Oh, ya. ¿Es el único producto que se ha incrementado o hay otro que se ha elevado? Sí, es el único. Pero los demás están normales. Yo le hice a las caseras cuando bien. Sí, se asustan, pues. ¿Habajaron sus ventas? Demasiado. ¿En cuánto ha bajado sus ventas? El 50%. El 50%. Y es que, Nicolás, lo que señalan muchos vendedores es que cuando han acudido al mercado mayorista y ha habido este incremento enorme en el precio de la cebolla, es que aparentemente no habrían podido sembrar cebolla debido a los huaycos que se suscitaron en el mes de marzo. Entonces, esta falta de sembrío de la cebolla y el tomate es lo que estaría teniendo repercusión ahora en los precios de estos alimentos que podrían elevarse aún más, al menos en este mes. Éxitos en Lima 95.5.